Hoy quiero saludar a la agrupación Sueños Sin Límites que hoy día cumplen 12 años. Ellos tienen un compromiso con las personas en situación de discapacidad, han hecho un trabajo muy importante con nuestros vecinos y hoy día que están de aniversario queremos enviarles un afectuoso saludo. Vamos a seguir trabajando con ustedes porque ustedes han cambiado el rostro de Gualañé y nosotros queremos tener espacios más inclusivos, queremos hacer de Gualañé una comuna más amable con las personas en esta situación así que cuente con el apoyo municipal y que tengan todos los miembros de esta linda organización un lindo día, que sea un día de fiesta, que sigamos trabajando juntos por mejorar nuestros espacios comunitarios.